Estas mirando TELEDORADAL. El siguiente programa te forma, te informa y te entretiene. Bienvenidos. Cornare, más cerca de ti. Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Hola, ¿qué tal? Desde el municipio de El Peñol les damos una cordial bienvenida a Cornare, más cerca de ti. Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Bienvenidos. Y desde aquí les queremos hablar de una nueva herramienta que facilitará el reporte de licencias urbanísticas a las administraciones. Se trata de SILCAU. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Cornare cuenta con un sistema de información del licenciamiento y control ambiental urbanístico llamado SILCAU. Esta es una herramienta que facilita a las administraciones municipales el reporte que por ley deben hacer de las licencias otorgadas en sus territorios. Nosotros a través del reporte podemos hacer un control y seguimiento ambiental y aleatorio a los proyectos urbanísticos que tengan principalmente la virtualidad de degradar los recursos naturales y el medio ambiente. Las administraciones municipales deben actualizar mensualmente la información de las licencias urbanísticas otorgadas y para ello acceden a la plataforma SILCAU desde el sitio web de Cornare. Esta información puede ser consultada por cualquier usuario. Es muy importante dado que nos permite estar alineados con la autoridad ambiental en aspectos de licencias urbanísticas y movimientos de tierra. Se puede tener control tanto por parte de la autoridad ambiental y del municipio para trabajar articuladamente. Cornare, como autoridad ambiental, expide las determinantes ambientales, bajo las cuales los municipios pueden otorgar las licencias urbanísticas. Estas deben ser controladas y vigiladas por las administraciones municipales. En Cornare realizamos acciones de control y seguimiento ambiental y aleatorio a esas autorizaciones que se otorgan desde las administraciones municipales, principalmente verificando que se estén cumpliendo con esas determinantes ambientales o reglas de juego que establecemos desde la norma y desde los estudios técnicos que existen para ello. La plataforma SILCAU es una herramienta al servicio de las administraciones municipales y al alcance de todos, que a través de la tecnología facilita el control para la protección del medio ambiente. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más detalles de esta y otras noticias que se generan en nuestro territorio. Cornare más cerca de ti, conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Hasta pronto. Y espera, la próxima semana, otra información de Cornare a nuestras comunidades, aquí en PLEDoradán.